En dos semanas comienza la Semana Santa con el Domingo de Ramos. En Hora 13 Noticias y la Parroquia Santa María de Los Ángeles, seguimos el camino cuaresmal. En Hora 13 Noticias, a través de sus redes sociales y la Parroquia Santa María de Los Ángeles, estaremos presentes en los diferentes actos más importantes de la Semana Santa. Y vamos a darnos cuenta de lo que Jesús nos ha dicho. No he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Los invito.